La cabeza Head La frente Forehead El pelo El pelo Hair La ceja La ceja Eyebrow Los ojos El párpado El párpado La pestaña La pestaña Alash La nariz La nariz Nose Las narices Las narices Nostrils La oreja La oreja Ear Las mejillas Las mejillas Cheeks La barbilla La barbilla Chin La boca La boca Mouth Los labios Los labios Lips Las amígdalas Las amígdalas Tonsils La lengua La lengua Tongue Los dientes Los dientes Teeth El bigote El bigote Moustache La barba La barba Beard La cara La cara Face El cuello Neck El cuello El hombro El hombro Shoulder El hombro El pecho Chest El pecho El abdomen Abdomen El abdomen El abdomen El ombligo Belly button El ombligo La espalda Back La espalda La cintura Waist La cintura La cintura La cadera Hip La cadera La pelvis La pelvis 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 La pelvis La pelvis Las nalgas Butt Las nalgas El sobaco El sobaco Armpit El sobaco El brazo Arm El brazo El codo 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 Hand La mano El puño Fist El puño El pulgar Thumb El pulgar El dedo Finger El dedo La uña Fingernail La uña Los nudillos Knuckles Los nudillos Las piernas Las piernas Legs El muslo El muslo Thigh La rodilla La rodilla Knee La espinilla La espinilla Shin La pantorrilla La pantorrilla Calf El tobillo El tobillo Encle El talón El talón Heel El pie El pie Foot El dedo del pie El dedo del pie Tull El corazón El corazón Heart El pulmón El pulmón Lung El estómago El estómago Stomach La sangre La sangre Blood La calavera La calavera Skull El cerebro El cerebro Brain La garganta La garganta La garganta Throat El hueso El hueso Bone La columna La columna Spine El esqueleto El esqueleto Skeleton Las costillas Las costillas Ribs Ribs La piel La piel La piel Skin El músculo El músculo Muscle El 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 Gracias.